Y bueno, esta va a ser la ayudantía número dos. Hoy día, ¿qué vamos a avanzar? Lo que hoy día vamos a avanzar es el costo fijo por interés. Generalmente, en el costo fijo por interés, yo voy a ver lo que se encuentra acá. Siempre que vea la letra I, va a ser para mí interés. Siempre que vea la letra T, va a ser el tiempo. El capital lo voy a nombrar con la letra C. El rédito lo voy a nombrar con la letra R. Y el monto total a pagar va a ser una letra L. Y bueno, en este tipo de costo fijo por interés, existen dos tipos de intereses. El interés simple y el interés compuesto. Para el interés simple, vamos a ocupar estas fórmulas de acá. Como pueden ver, el interés es igual al tiempo por el rédito por el capital sobre 100. Ahora vamos a ver esta otra fórmula. Para calcular el monto total a pagar, va a ser el interés es igual más el capital. Esta es una manera de cómo se calcular el interés simple. Ahora veamos esta otra manera, cómo calcular el interés compuesto. El interés compuesto no es nada más ni nada menos que esta fórmula acá. El monto total a pagar es igual al capital multiplicado por la fórmula 1 más el rédito sobre 100. Y acá elevado al tiempo. Existen estas dos fórmulas, generalmente. O el examen, o puede que sea interés simple, o puede que sea interés compuesto. ¿Yo cómo puedo saber qué tipo de interés es? ¿Cómo puedo llegar a identificar si va a ser interés simple o va a ser interés compuesto? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo podría saber? Y la respuesta es la siguiente. Si el enunciado me dice capitalizable, siempre que el enunciado me diga capitalizable cada mes, cada 30 días, cada 5 meses, cada trimestre, bimestre, no importa lo que me diga. Siempre que diga capitalizable va a ser interés compuesto. Ahora, si el enunciado no me dice nada, no me dice que es capitalizable, automáticamente yo voy a decir que va a ser interés simple. Y si es interés simple, voy a ocupar estas fórmulas de acá. Pero si el enunciado me dice capitalizable, ah, bueno, entonces va a ser un interés compuesto. Y voy a ocupar esta fórmula de acá. Quiero, por favor, que ustedes se la puedan anotar estas tres fórmulas de acá. Porque para esta ayudantía solamente vamos a ocupar estas tres fórmulas de acá. No se ve más fórmulas, por si acaso. Ahora veamos lo siguiente. Vamos a ver la tabla de conversiones. Es decir, siempre que el enunciado me diga cada mes, yo voy a decir mensual. Si el enunciado me dice cada dos meses, yo voy a decir bimestral. Si el enunciado me dice cada tres meses, sería trimestral. Si me dice cada seis meses, sería semestral. O si no, exasemestre. Ahora, si me dice cada diez meses, va a ser decamestral. Más que todo, esto es simple y lógica. No existe la fórmula, pero se las voy a poner. Esas son las tablas de conversiones. Porque en algún caso el enunciado me va a decir capitalizable cada cuatro meses. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? Si es cada cuatro meses, ¿qué va a ser? Cuatrimestral. Si el enunciado me dice cada cinco meses, sería pentamestral. Nada más. Así que esta de acá va a ser la tabla de conversiones. Y bueno, con eso vamos a pasar a resolver el siguiente ejercicio. Ahora voy a dejar de compartir la diapositiva. Y vamos a empezar a trabajar sobre esto. Como les dije, es netamente fácil, netamente mecánico. ¿Qué es lo que hago en el interés simple? En el interés simple o interés compuesto o el costo fijo por interés. ¿Qué es lo primero que debo saber? Lo primero que debo saber es cuánto va a ser el capital que yo me estoy prestando. Y lo segundo es saber en qué tiempo voy a tener que pagar este préstamo. Así que lo que vamos a hacer es leer ese pequeño enunciado y voy a sacar el capital que me estoy prestando. Y aparte, el tiempo en el cual yo lo voy a pagar. Y veamos qué dice acá. Se realizó un préstamo de 25 mil dólares. Entonces, estos 25 mil dólares, ¿qué serían acá? ¿Qué podrían llegar a ser? El capital. Exactamente, el capital. Eso. ¿Y qué más dice el enunciado aparte de esto? Para un tiempo, un plazo de tres años. Acá ya me está dando el plazo, el tiempo en el cual yo debo pagar este préstamo, que serían de tres años. ¿Y qué más me dice aparte? Y se tienen las siguientes opciones. Y acá me da un cuadrito que tiene primeramente el banco. Tengo acá el Banco Unión, el Banco BSP y el Banco Ganaero. Bueno, acá tengo lo que es el rédito. Y acá tengo la palabra que me dice capitalizable. Entonces, ¿qué es lo que hago si me viene el examen? Algo así. Lo primero que hago es para cada banco calcular cuál es el monto total a pagar. Así que lo primero que hacemos es, vamos a ocupar el Banco Unión. Así que esto lo voy a poner de color verde. Y comenzamos a trabajar con el Banco Unión. Acá a un costado yo voy a poner primero el Banco Unión. Ahora, ¿qué voy a sacar del Banco Unión? Lo que voy a sacar del Banco Unión sería lo que está acá, lo que está en el cuadro. ¿Y qué tengo en el cuadro del Banco Unión? Como pueden ver, yo tengo acá el rédito. ¿Qué más tengo del Banco Unión? Tengo la palabra capitalizable. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Lo que yo voy a hacer acá es lo siguiente. Pongo acá arriba Banco Unión. Acá voy a poner lo que es... A ver, Banco Unión. Voy a poner el rédito. Va a ser igual... ¿A cuánto es igual? Va a ser igual a 2,5% semestral. Así que acá voy a poner 2,5. Y acá pongo el porcentaje semestral. ¿Qué más tengo aparte? Me dice capitalizable bimestral. Entonces, lo que yo hago acá es lo siguiente. Pongo acá abajo lo que dice la palabra capitalizable. Y ahora lo que hago es lo siguiente. ¿Qué me dice capitalizable? Va a ser bimestral. Así que este bimestral lo voy a copiar en la parte de acá. Acá pongo lo que es bimestral. Ah, no, perdón. Entonces, ¿qué más hago ahora? Lo que yo hago. ¿Qué es lo que llegué a marcar arriba? Primero, marqué cuánto va a ser el capital que me estoy prestando. ¿Y qué más? ¿En qué tiempo lo voy a pagar? Que son acá 25,000 dólares. Y el tiempo plazo que va a ser de 3 años. Entonces, ¿qué es lo que hago? Acá lo voy a ir modificando. Acá pongo esto. Y acá arriba voy a poner lo siguiente. Primero pongo acá lo que es el tiempo. ¿Y el tiempo de cuánto va a ser? Va a ser de 3 años. Entonces, acá lo que yo hago es ponerle. Pongo 3 años. Ahora, ¿qué más hago? ¿Qué más estoy sacando datos? El capital va a ser 25,000 dólares. Eso no lo pongamos todavía. Pongamos esas 3 cosas por el momento. Entonces, ¿qué les expliqué? ¿Cuál es la fórmula? ¿Cómo puedo saber si es interés simple o es interés compuesto? ¿Qué es lo que debo? El interés compuesto tiene que tener capitalizable. Si no lo tienes, es el control. Interés simple. Exactamente. Muy bien. En este caso, ¿el Banco Unión sería un interés simple o capitalizable? Compuesto. Ah, perdón. Interés simple y compuesto, ¿no? Ajá, compuesto. Porque dice bimestral, ¿no? Entonces, si va a ser interés compuesto, ¿qué es lo que hago? Lo que yo hago es ocupar ¿qué fórmula? Voy a ocupar esta fórmula acá, ¿cierto? Entonces, esta fórmula la voy a copiar y la voy a poner en la parte de acá. Solamente va a ser ahora reemplazar en la fórmula y así encontrar el monto total a pagar. Pero, ¿qué es lo que hacemos acá? Lo que hacemos acá es lo siguiente. Yo voy a comenzar a mover las unidades. Siempre, siempre que diga capitalizable y me diga algo acá, yo debo llevar el tiempo y el rédito a esas unidades. Este caso me dice capitalizable bimestralmente. ¿Qué debo hacer? Este tiempo acá, que es en años, debo llevarlo a bimestral. Y este porcentaje semestral, yo debo llevarlo a porcentaje bimestral. ¿Y cómo hago eso? Mediante un factor de conversión. Y para hacer esos factores de conversión, yo voy a ocupar la tabla de conversiones que habíamos visto arriba. Entonces, empecemos con ustedes. ¿Qué es lo que hago acá? Yo pongo lo siguiente. ¿En un año cuántos meses existen? Doce. Doce. Doce, ¿no? Así que acá pongo un año en doce meses. Ahora lo tengo en meses. ¿Qué debo hacer? Debo llevarlo a bimestral. ¿Un bimestre cuántos meses tiene? Bien, si yo veo acá arriba, claramente dice bimestre igual a oceano. Aunque esto no es tan necesario porque es simple lógica. Todos sabemos que un bimestre son dos meses, ¿no? Es más que obvio, ¿no? Pero igual, por si acaso. Entonces acá yo pongo dos meses es igual a un bimestre. Ahora lo que hacemos acá es calcular. Metemos a la calculadora y así obtengo el tiempo en bimestre. ¿Qué es lo que pasa acá? Acá se va a ir años. ¿Con qué? Se va año con año. Y acá se va a ir los meses con los meses. ¿Y qué me va a quedar? Me va a quedar nada más que bimestre. Y así tengo el tiempo en bimestre. ¿Cuánto sería acá? Si lo han calculado, por favor. Dieciocho. Dieciocho bimestre. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es llevar este porcentaje semestral a porcentaje bimestral. ¿Y cómo hacemos eso? A ver, escucho sugerencias. ¿Qué es lo que podemos hacer ahora? ¿Cómo podemos llevarlo a semestral? ¿Qué pongo arriba y qué pongo abajo? Arriba poner un semestre. Ya, un semestre. Muy bien. ¿Y abajo? Seis meses. ¿Seis meses o tres meses? Seis. Ahora, ¿qué más? Yo tengo en meses. ¿A quién tengo que llevarlo? ¿Debo llevarlo a bimestre? Bimestre. Ahora, ¿cómo lo llevo? ¿Un bimestre cuántos meses tiene? Un mes. ¿Un mes? ¿Seguro? Dos. Dos meses. Dos meses. Dos meses. Muy bien. Dos meses contiene un bimestre. Entonces, acá si lo pueden calcular, les va a salir en porcentaje bimestral. Entonces, ¿qué es lo que pasó acá? Este semestral de acá se va a seguir con este semestre acá o semestral. Acá, ¿qué va a pasar acá abajo? Este mes es de acá, se va a ir con los meses de arriba. ¿Y qué me queda? Me queda en porcentaje bimestral. ¿Y cuánto le sale eso? Por favor, acá ocupemos lo que es fracción. No en decimales, para ser más exactos. Siempre que veamos el rédito, siempre en fracción. Cinco sobre seis. Cinco dividido entre seis. O sea, cinco dividido entre seis. Ya, muy bien. Esto va a ser igual, por si acaso. A ver, vamos acá. Acá es porcentaje. ¿Y qué va a ser porcentaje bimestral? Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Como ya tengo acá, dice capitalizarle bimestralmente, ya lo tengo el tiempo en bimestre. Lo tengo el rédito en bimestre. Lo que hago ahora es netamente meter a la fórmula y así calculo el monto total a pagar de año. Auxiliar una pregunta. Para ahorrar igual trabajo, podríamos poner que en un semestre hay tres bimestres, ¿no? Y se sacaría más fácil. Exacto. O sea, ustedes tienen que ver la manera cómo hacerlo más rápido. O sea, claramente acá con la práctica, ustedes dicen en tres años. En un año existe cuánto bimestre? Existe seis. Acá ponen seis y sería seis por tres, dieciocho. Se pueden ustedes evitar el trabajo más largo. Igual está correcto. No hay problema. Solo que estamos haciendo acá por paso para que no se lleguen a perder. Pero claro que con la práctica ustedes van a poder simplificar uno que otro paso y van a sacar el mismo resultado. ¿Y eso es correcto? Sí, es correcto. Es válido también. No hay problema. Ya. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora? Lo que hacemos ahora es acá. ¿Cuánto era el capital? Era veinticinco mil, ¿no? Veinticinco mil. Ahora, muy bien. Ahora, acá, ¿cuánto era el rédito? El rédito era cinco sobre seis. ¿Y de cuánto era el tiempo? El tiempo era de dieciocho bimestros. Ustedes meten a su calculadora y así van a tener el monto total a pagar. Ahora sí lo quiero con decimales. Ya no con fracción. ¿Y esto cuánto le sale? ¿Alguien lo está calculando? ¿Ya lo calculó? Nueve mil veintisiete. Veintinueve mil veintisiete. Coma ochenta y dos cinco. Ochenta y tres. ¿Cuándo decimales? ¿Alguien puede confirmar, por favor, este resultado? ¿Le sale eso o no sale eso? ¿No sale eso? ¿Sale eso? Ya, muy bien. Entonces, así obtengo del primer banco el monto total a pagar del Banco Unión. Ahora pasamos al segundo banco, después al tercer banco. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda que tengan? Como dijo la compañera, ¿se puede hacer esto más corto? Sí, se puede. Si yo practico, esto puedo llevarlo con un solo factor de conversión de años a bimestre. ¿Está correcto? Sí, está correcto. ¿Es válido? Sí, es válido. No hay ningún problema. Solo que acá, como es la primera yubantía, lo estamos haciendo más largo, paso por paso. Pero con la práctica, ustedes pueden acortar los procedimientos. ¿Se entendió esta parte acá? ¿Alguna pregunta del Banco Unión? Creo que no. ¿Se puede repetir qué significa la E, por favor? Ya, la letra E o la letra L es el monto total a pagar. Ahora voy a tratar de escribirlo. Generalmente, en lo presencial, era un símbolo algo así. Eso, era la letra L. Pero como estamos en la computadora, no podemos poner este símbolo, ¿no? Así que es una letra tipo L acá. Lo completan. Ya, ese es el símbolo que se ocupa, ¿no? Pero bueno, ya eso. Y por si acaso, es el monto total a pagar eso. Que está acá arriba. Acá lo puse. Esta letra L es el monto total a pagar. Ya. ¿Otra pregunta que tengan? Bueno, pasemos al siguiente. Oh, claro. Entonces, ya hicimos acá para el Banco Unión. ¿Qué más sigue? ¿Qué tengo acá? Yo tengo acá lo que es el Banco BCP. Ahora esto lo voy a poner acá de color verde. Y en la parte de mi hoja, o celeste por lo menos. En la parte de la hoja, bueno, en la parte de abajo, voy a poner acá el siguiente banco. Este va a ser de acá el Banco BCP. BCP. Ahora, ¿qué es lo que hago? Lo que yo hago es lo que hice acá. Primero, ¿qué voy a sacar? Voy a sacar el tiempo. ¿El tiempo cuánto era? El tiempo era de tres años. Así que voy a copiar esta parte. Lo mismo. Y acá voy a poner lo siguiente. Digo que el tiempo va a ser igual a tres años. ¿Qué más voy a ocupar? Lo que es el rédito. ¿De cuánto es el rédito para el Banco BCP? Si yo puedo ver acá, el rédito va a ser de 3,1. Así que esto lo voy a copiar de vuelta, similar. Y voy a poner en la parte de acá lo que tiene el enunciado. Tiempo y rédito. ¿De cuánto es el rédito? El rédito va a ser de 3,1 porcentaje anual. Un momento, por favor, tengo una llamada. Ahora sí. El rédito era 3,1 porcentaje anual. O sea que acá le pongo lo que es 3,1 porcentaje anual. Ahora, la pregunta es, ¿este Banco BCP será interés simple o interés compuesto? Simple. Interés simple. ¿Por qué simple? Porque no tiene nada en el capitalizado. Exactamente, no tiene nada. El examen puede que le deje acá en blanco o puede que les ponga un montón de flechas. Si ustedes no ven nada, automáticamente digo que va a ser interés simple. Ahora, si va a ser interés simple, yo voy a hacer lo siguiente. Siempre que sea interés simple, voy a ocupar, ¿qué fórmula? Las fórmulas de acá ya. Primero la fórmula del interés, que la tengo acá. Y ahora voy a ocupar la otra fórmula, que era el monto total a pagar, que era la fórmula acá. Ahora, la pregunta es, ¿será que debo hacer una conversión de datos? Siempre que veamos en la parte de interés simple, me es indiferente. Yo puedo llevar el tiempo a las unidades del rédito o yo puedo llevar el rédito a las unidades del tiempo. En este caso acá, ¿el tiempo en qué lo tengo? El tiempo lo tengo en años. ¿Y en cuánto tengo de rédito? ¿En qué unidades? Tengo un porcentaje anual. Entonces, la pregunta es, ¿será que yo debo hacer alguna conversión? No. No. Nosotros también. Ahora, suponiendo que acá decía abajo semestral o mensual, si acá decía mensual en el rédito, ¿qué es lo que hacía yo? Lo que yo hacía, lo más fácil que podía hacer era lo siguiente. Este tiempo de año lo llevaba a meses y así tenía el mensual y recién reemplazaba en la fórmula. Pero en el caso, acá ya me da el tiempo acá en años y acá me da ya el rédito en anual. Ahora, ¿qué es lo que hago? Lo que hago es reemplazar en la fórmula y con eso se va a acabar. A ver, acá pongo igual y ahora voy a reemplazar. ¿Qué es lo que reemplazo? Reemplazo los siguientes. Acá pongo el color negro. ¿Y de cuánto es el tiempo para este banco ESP? El tiempo va a ser de 3 años. ¿De cuánto es el rédito? El rédito va a ser de 3,1. Así que pongo 3,1. ¿De cuánto va a ser el capital? El capital va a ser el mismo que el de arriba. ¿De cuánto era el préstamo que estábamos resolviendo? El préstamo era de 25,000 dólares. Así que acá pongo 25,000 dólares. Ahora, acá la fórmula me dice que va a ir sobre 100. Y ahora esto lo pongo en color negro. Y empezamos a calcular. ¿Cuánto le sale, por favor, el interés? 2,325. 2,325. ¿Hay decimales o está clavado? Muy bien. Entonces, de acá 25 dólares. Entonces, la pregunta es, ¿qué hago ahora? Ya tengo el interés. ¿Lo voy a reemplazar en qué fórmula? En la fórmula del monto total a pagar. ¿Qué es lo que hago acá? Esta fórmula acá, lo que hago es reemplazar los datos. Acá pongo igual. ¿Y de cuánto era el interés? El interés era de 2,325. ¿Y de cuánto era el capital que me estoy prestando el banco? Era de 25,000 dólares, ¿no? Por si acaso, acá pongámoslo para que se pueda ver. Esto lo voy a poner a ver de color. Color tipo verde lenchuga. Y acá lo voy a poner de verde lenchuga para que sepan que es lo mismo. Eso proviene. Ahora, esto es la fórmula. Pongamos el color rojo. Y esto lo pongamos acá. Ya. Ahora, ¿qué es lo que hago para calcular el monto total a pagar? Lo que hago es reemplazar en la fórmula. Bueno, en este caso, sumarlo. Y la parte de acá, lo pongo esto. ¿Y cuánto sale? Si suman 25,000, ¿maestro? 27,000. 27,000, 325. 325 dólares. ¿Alguien puede confirmar ese valor? Está bien. Ya, perfecto. Vamos de 20 y color negro. Entonces, así obtengo lo que es el monto total a pagar del segundo banco. Ahora vayamos al último banco que tengo. ¿Qué tengo acá? Acá tengo el banco ganadero. Entonces, ¿qué es lo que hago? Acá lo pongo de color lila. Y acá pongo lo siguiente. Esto voy a copiar. Y acá abajo voy a poner el banco ganadero. Banco ganadero. ¿Y qué tiene el banco ganadero? Yo debo encontrar estas tres variables. Lo que es el tiempo, lo que es el reito y si existe capitalizable o no. Entonces, si yo veo acá, tiene el reito, arriba tiene el tiempo y acá me dice capitalizable. Entonces, la pregunta es, ¿qué tipo de interés sería esto? ¿Interés simple o interés compuesto? Compuesto. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy a copiar primero esto. El tiempo va a ser el mismo. Así que acá pongo, va a ser un tiempo de tres años. Ahora, ¿qué más voy a poner? Voy a poner acá el rédito. Lo copio esto y de cuánto va a ser el rédito. Si yo veo acá, el rédito va a ser de 1,65 porcentaje trimestral. Así que acá pongo 1,65. Va a ser porcentaje trimestral, ¿no? Así que pongo acá trimestral. Ahora, ¿qué es lo que hago? Lo que yo hago es lo siguiente. Como dice capitalizable cada cinco meses, acá pongo lo siguiente. Esto voy a copiar, lo pongo acá y ahora pongo esto así. Me dice cada cinco meses. Y esto pongamos de color verde para que se vea. Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que hacíamos acá? ¿Se acuerdan? Llevábamos las unidades del tiempo y del rédito a lo que era capitalizable, ¿no? Que era bimestral. En este caso acá, ¿qué es lo que haríamos? Me dice capitalizable cada cinco meses. Y cada cinco meses, ¿qué sería o qué es? ¿Penta-mestral? Exactamente. A ver, veamos. Por si acaso. En toda la tabla de conversiones, voy a buscar cada cinco meses. Y cada cinco meses va a ser pentamestral, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pongo acá? Yo voy a poner pentamestral, ¿ya? Entonces, ahora lo que hago es, pongamos acá de color negro, por si acaso. Lo que hago es llevar las unidades, llevar el año a pentamestral, llevar el trimestral a pentamestral, ¿ya? ¿Y cómo hago eso? Con un factor de conversión. Comencemos a trabajar en la parte acá. ¿Qué es lo que pongo primero? Yo digo que en un año, ¿cuántos meses tienen? ¿Cuántos meses tienen? Tienen 12 meses. Ahora, veamos esto. Ahora vayamos de meses a pentamestral. Acá, después de esto, pongo lo siguiente. Otro factor de conversión. ¿Y qué digo? Digo que cinco meses, ¿a qué equivale eso? Equivale a un pentamestral, ¿ya? Pentamestral. Ahora, ¿cuánto sale eso? Si lo pueden calcular, por favor. ¿Lo están calculando? Si sale con decimal, por favor, me indan en conversión. 36 minutos. Ya. 36 sobre 5. 36 sobre 5. Esto va a ser pentamestral, ¿ya? Para este tipo de interés, por favor, trábanlo con fracción. Siempre que vean el tiempo y el rédito, trábanlo con fracción, no con decimales. Va a ser más exactos en todos los cálculos. Entonces, acá lo que hacemos es ahora lo siguiente. Ya lo llevé de años a pentamestral, ¿ya? Ahora debo llevar de trimestral a pentamestral, ¿ya? ¿Cómo llevo esto? Con el siguiente factor, ¿ya? Primero, digo acá que un trimestre, ¿cuántos meses tiene? Por favor, ahora vayamos a lo siguiente. Debo llevar de meses a pentamestral, ¿ya? Digo que cinco meses, ¿a qué equivale eso? A un pentamestral, ¿ya? Y ahora se lo pueden calcular cuánto le sale todo eso en fracción, por favor. Once cuartos. Ya, once cuartos. Y acá ahora pongo las unidades. Esto va a ser el porcentaje pentamestral o pentamestral. Y bueno, con esto ya obtengo todas las unidades. ¿Qué es lo que hago? Lo que hago es reemplazar en la fórmula. ¿Y cuál fórmula? ¿En cuál fórmula debo reemplazar? En la fórmula de interés compuesto, que es esta fórmula acá. Lo que hago ahora, lo pongo acá. Esto lo voy a poner la fórmula de color rojo. Y ahora, netamente, lo que hago es reemplazar los datos. ¿De cuánto era el capital? El capital era de 25 mil, ¿no? Acá pongo los 25 mil dólares. Pongo la fórmula uno más el rédito. ¿De cuánto era el rédito? El rédito va a ser de once cuartos. Acá pongo once sobre cuatro. Y ahora, ¿de cuánto hace el tiempo? El tiempo va a ser de treinta y seis quintos. Ahora, si ustedes esto lo pueden calcular, ¿cuánto les sale? Ahora sí lo quiero en decimales. ¿Cuánto les sale el monto total a pagar? Treinta mil trescientos y dos coma setenta. Treinta mil trescientos. Noventa y dos. Punto noventa y dos. ¿Cómo se centenar? ¿Está bien eso? No, treinta mil trescientos noventa y dos. Trecientos noventa y dos. ¿Cómo se centenar? ¿El redondido? Sí, redondeado setenta. El tres no redondea. Ya setenta. Bueno, ya setenta y tres. Ya. Ahora la pregunta es, ya calculé los montos totales a pagar de estos tres bancos. ¿Cuál va a ser el costo fijo? Y acá va la simple lógica. Si yo voy a prestarme plata a un banco, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Será que me conviene prestar plata o ir a prestarme plata a un banco que me va a cobrar más? ¿O debo buscar el menor monto total a pagar? Si yo voy a cotizar al banco Unión por el préstamo de veinticinco mil dólares, me va a cobrar en total con el interés veintinueve mil. Si yo ahora yo voy al banco BCP, ¿cuánto me va a cobrar? Veintisiete mil. Yo voy al banco Ganadero, ¿cuánto me va a cobrar? Treinta mil. Ahora la pregunta es, ¿cuál de estos tres acá es el menor, el monto total a pagar más bajo? El primero. ESP. ESP. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Lo que yo hago es, el primer monto total a pagar, como es muy elevado y no lo voy a ocupar, lo que hago es poner acá una letra X, diciendo que no lo voy a ocupar, ya. Ahora vayamos al segundo banco. Entre estos dos bancos, el mejor banco era el BSP, que voy a pagar veinticinete mil, ¿no? Entonces, ¿qué hago en el banco BSP? Acá lo que hago es poner un símbolo, un bien, no sé, una carita feliz, o ya ven ustedes. Entonces, voy a poner acá un bien. Y ahora el siguiente banco acá, el banco Ganadero, como es el monto total a pagar, treinta mil, y no lo voy a ocupar, lo que hago es le pongo una X, diciendo que este banco tiene un monto total a pagar demasiado alto. Entonces, ¿cuál sería mi costo fijo por interés? ¿El primero, el segundo o el tercero? El segundo. El segundo. Muy bien. Entonces, acá lo que hago es poner lo siguiente. A ver, más grande, más grande. Acá pongo el costo fijo por interés. Va a ser, ¿de cuánto? De veintisiete mil trescientos veinticinco dólares. Esto lo voy a copiar. En la parte de acá. No, mejor lo escribo. Veintisiete mil trescientos veinticinco dólares. Y con esto hemos encontrado el costo fijo por interés. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Alguna duda? ¿Está todo claro? ¿Cómo lo ven el costo fijo por interés? Fácil, difícil, medio. Un poco más largo el procedimiento. Ya está bien, auxiliar nomás que es muy largo.